ya estamos acá de regreso en este programa de hadas príncipes y otros cuentos hoy con el tema de la gente tóxica antes de eso pues ya saben unos saludos para Sophie Sandy Elena Pili Gracia Betty, Clau, Fanny y Marianne son personas que están recibiendo coaching conmigo entonces pues bueno tenemos un grupo de coaching muy 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 bueno está bueno está bastante interesante yo que puedo decir verdad pues sin modo que digan no vayan conmigo porque se van a poner del nabo pero este no estamos haciendo un bonito grupo Centro Libero de Puebla también en la 3.524 jajaja bueno gracias a la familia Manzano atención especializada de sus propietarios en esa librería gente con valores gente bien educada gente preocupada por su negocio y por lo tanto por su clientela y los taquitos pichicuas en la 48 Poniente y la 9 Norte a partir de las 8 de la noche saludos a mis tocayitos y mi tocayita que ayer nos dio un susto pero gracias a Dios nada más fue un susto y tú Monse algún iba a decir algún susto que quieras mandar no algún saludito pues claro que sí a todos los que nos están escuchando ahorita a partir de la página de Saber Sin Fin a los que nos siguen a través de las páginas rompiendo límites formando líderes motivación liderazgo y autoayuda que te pasó en la cara un sentido de vida algo más no pues nada más inteligencia sexual google bueno vamos a seguir con el tema la gente tóxica de hecho estamos ya les estamos avisando para el 11 de diciembre vamos a dar un taller un curso taller de gente tóxica porque bueno acá es muy poco el tiempo que tenemos para hablar de la gente tóxica y la gente tóxica tiene su como todo el mundo tiene su personalidad a ver pero yo quiero quedar bien claro en esto nosotros tenemos nuestro cuerpo físico y tenemos nuestro cuerpo emocional a través del cuerpo emocional absorbemos las emociones todos los seres humanos absolutamente todos por la vida que llevamos vamos a decir de cierta edad en adelante todos tenemos basura emocional la diferencia entre unos y otros está donde vaciamos esa basura tú cómo vacias tu basura emocional pues a través de hablarlo con la demás gente ahora sí que como que siento que es una cadenita no lo que tú vas haciendo porque bueno las personas tóxicas identifican muchas veces por el círculo en el que tú te encuentras por ejemplo empiezan los chismosos los envidios la gente autoritaria los psicópatas los orgullosos los miedroques en fin gente que todo el tiempo estás equivocada y simplemente te están evaluando a través de lo que dices de lo que haces o hasta de lo que piensas entonces siento que ese es el tipo de personalidades tóxicas que tú tienes alrededor y pues con las cuales te desenvuelves en tu vida diaria o sea siempre en los mejores momentos no diría siempre en todo momento en todo momento y en las mejores familias el ampuloso el chismoso el criticón el criticón el que asesina personalidades el loiter que te decía el envidioso porque le dieron el ascenso a ella y no a mí y todo eso pues yo digo que una por ejemplo yo en mi caso bueno yo también o sea yo como coach yo tengo mi coach entonces vamos a decir que una manera en que yo tiro mi basura emocional es con mi coach es a través de mi coach que también muchas veces es como dices esa base de una plática y esa base muchas veces de catarsis la dichosa catarsis que es un vómito emocional es donde tú vas a decir todo lo que te molestó en el día a mí es una cosa que quiero aclarar también a mí me han dicho así oye tú eres coach tú por qué te enojas espérame a ver espérame es que no tiene nada que ver no es como si te dicen tú eres médico por qué te enfermas no o tú eres oculista por qué usas lentes pues o sea es lo mismo no tiene nada que ver una cosa con la otra soy un ser humano ya la diferencia muchas veces es los que somos coach ya tenemos una cierta experiencia es cómo manejamos el enojo no ya me enojo contigo ahora sí que pues ahora sí que con quien me la hizo en una intensidad adecuada en el lugar adecuado hay lugares donde no me puedo enojar no puedo hacer mis panchos así como muchas personas tóxicas no y la otra parte es volviendo al tema de la del cuerpo emocional de la llaga emocional es el origen vamos a ver decíamos al principio todos nacemos siendo puro amor el amor no es una decisión no es un estado del ser tú naces feliz tu ser es feliz en ningún momento dijiste voy a amar a mi mamita o pregúntale a tus hijos en qué momento decidieron amarte pues no obviamente no ellos ya nacieron amando a mamita no ese es ese es un estado de ser pero en qué momento viene el 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 que se empieza a hacer la llaga no en qué momento tú empiezas a tener todo lo que ya no deberíamos de tener es porque acá lo que quiero decir hay dos sentimientos vamos a decir dos sentimientos base por decirlo así uno es el amor y el otro es el miedo todos los demás sentimientos todos los lo 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 del amor bondad este piedad todo eso son derivados del amor celos no este envidia todo eso son derivados del miedo entonces vamos a decir una gente tóxica se puede decir que es una gente miedosa miedosa sí porque te digo que empiezan con lo que sus empiezan a limitar sus miedos y los empiezan a llevar hacia las otras personas exactamente entonces es cuando te empiezas a poner controlador empiezas de autoritario empiezas como dices de envidioso empiezas a hacer las hasta las malas vibras porque empiezas a contaminar a los que te rodean exacto empiezas hasta a robar la energía de las personas es tóxico es como Chernobyl ahorita no podemos ir a vivir a Chernobyl no pues no porque está todo lleno de radiación y de cosas tóxicas igual así mira un ejemplo que a mí me gusta poner vamos a poner un ejemplo siempre uso el mismo tú y yo somos pareja yo cuando ando conquistándote y te llevo las flores el mono de peluche los chocolates todo eso que se usa para conquistar una chica bueno no sé si todavía se usa en esa época si se usaba en ese momento tú te das cuenta que yo ando tras de tus huesitos entonces ya nos vemos y ya los ojitos nos hacen así a los dos y tú ya me coqueteas y yo te coqueteo y ahí vamos ya luego te invito a a salir un día y ya doy la estocada final ¿no? ¿quieres ser mi novia? o no sé te agarro te doy un beso no 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 sé cada quien ya como lo maneje en ese momento todo está ok y en ningún momento te estoy diciendo Montse ¿quieres ser mi novia? para que yo te cele te controle te vigile y te diga lo que tienes que hacer no lo digo no lo empiezas a hacer no lo dices lo empiezas a hacer oye vamos a decir frases baratas ¿no? eres especial ¿no? otra frase barata eres única como eres especial y única ya me enamoré de ti y entonces tú me dices que sí y ya nos damos un beso hasta ahí todo está ok salí vale y yo nunca te dije Montse yo quiero que seas mi novia para controlarte para celarte para revisarte el celular para que más adelante me des la prueba de tu amor dándome la clave del face como dicen tú y Orieta yo nunca te dije eso ¿verdad? y tú por eso aceptaste ¿en qué momento empieza eso? en el miedo a perder a la persona yo creo ¿no? empiezas a controlar empiezas a a manipular de cierta manera sus actividades ¿para qué? para que estén a tu favor ¿por qué? porque tienes el miedo de perder a la persona ¿y dónde viene ese miedo y de la inseguridad de que te metieron de niño? exacto sí del que bájate de ahí del no lo toques del no te muevas del no lo hagas y te van inyectando la palabra no, 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 no por eso yo también quería invitar a todos los que nos están escuchando y sean papás pues quitemos el no por el tú puedes por otro tipo de situaciones para que los niños pues no crezcan con ese con ese tipo de ser personas tóxicas también en un futuro ¿no? exactamente ahora de eso que dices a mí me gusta pero si yo soy un papá tóxico Monce y tú me estás pidiendo que no sea tóxico ¿se podrá eso? sí porque tienes bueno tienes que empezar tú también a controlar y a saber qué es lo que también a ti te molesta como tú dices empezar a sacarlo a través de tus pláticas y yo creo que rodeándote de la gente que tú tienes que juntarte que te va a ayudar y que sean personas que realmente te impulsen a hacer cosas mejores pues son las personas que poco a poco te van a ir sanando pero si sigues con los por ejemplo los de la colonia los que se juntan en la esquina la bolita de siempre pues nunca vas a sobresalir pero sin embargo si le buscas por otros lados siempre hay la salida a ver Monce a ver si no te meto en un problema ahí va no traigo mis efectos especiales necesitamos efectos especiales para poner fanfarrias un redoble de tambor así a ver si no te meto en un problema porque antes de que llegaras yo les dije ok vamos a decir tú y yo somos pareja y ya me estoy volviendo tóxico y tú eres una mujer bien cimentada lo que hablábamos la otra vez de por qué los hombres aman a las cabronas eres cabrona en el sentido de como viene en el libro bien cimentada y tú me dices no mi chavo lléguele aquí no hay adiós que te vaya bien o vas a algún lugar a tomar café y hay gente tóxica tan fácil como que agarras tus cosas te vas y no vuelves ahí o sea hay manera de correr de la gente tóxica pero a ver ahí te va y eres mi gacho yo sé que tú vas a poder tu jefe es tóxico es un ejemplo no nos va a estar oyendo el jefe de Monse y ya diga ahora qué ondas no es un ejemplo siempre pongo ejemplos vamos a decir bueno yo mi jefe para no meterte en una bronca yo estoy en el trabajo mi trabajo me gusta yo gano bien yo no puedo dejar ese trabajo porque ninguno me van a pagar lo que me están pagando en este trabajo pero tengo un jefe tóxico 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 ¿cómo lo manejo? ¿cómo lo manejas? bueno pues una es tu jefe tienes la como dices tú la primera opción que es la más fácil aquí pisó y aquí corrió y no te conocía pero bueno si la verdad tienes un trabajo donde te están pagando bien y tienes todo lo que tú me estás diciendo pues una de dos es como dicen hacer las tripas vísceras tripas corazón tripas corazón y pues tratar o sea siempre en tu trabajo el jefe va a tener la razón en una lamentablemente exactamente aquí en México y no puedes competir contra el jefe lo único que puedes hacer es sobrellevarlo y tratar de pues no sé de ver sus razones y pues de cierta manera ver ver la manera de acomodarte para que de repente pues no sé saques la broma y le digas cómo está y si te contesta de mala gana pues pues así como que bueno está bien jefe lo que usted diga y te ríes como para que él vea pues que no nada más es él la persona bueno que él ve que está en un error porque siento que sabes que que las personas somos un espejo entonces lo único que haces pues es lo que lo que tú haces o lo que te hacen no habla de ti o sea habla de las personas a ver Monse pero eso lo sabemos tú y yo o sea esa parte está muy bien pero vamos a decir mira yo lo quiero poner de esta manera por ejemplo tú eres logoterapeuta tú ya recibiste un entrenamiento ¿no? yo soy coach ontológico yo ya recibí un entrenamiento más aparte el entrenamiento que tengo de vida yo ya recibí un entrenamiento